Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que bono cuando no es lo que creías Cuando me dice una cara y era otra la que había Brillaba, se nos escuchan las palabras Es que a todos nos toca mal un día De amar nadie se vibra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo, no sé si alguien no me puede igualarme Como yo ahora no yo, no sé si en este día exista Alguien, alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Que le pida de tu ritmo y que tú marchas A todos clavaré en tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglan 11 días Espero que te vaya bien el trono Y es que aún con esta gran herida Yo no tengo que ahorrar un sentimiento Alguien, alguien que amó De esos que me han perdido a mí Como camino yo, no sé si alguien no me puede igualarme Como camino yo, no sé si alguien no me puede igualarme Como camino yo, no sé si alguien no me puede igualarme Alguien, como el llorado yo, no sé que en este día exista Alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Como te amaría hoy